¿Qué es la infección en la uretra? Que inflama la uretra, da molestias, produce dolor al orinar, se orina poco, se orina muy a menudo. ¿Y cuál es el origen? Mirad, en el intestino tenemos Escherichia coli, lo más corriente de las cistitis. Pueden ser también otras bacterias, pueden ser estreptococos, estafilococos, pero lo más corriente que infecta la orina, lo que produce la cistitis, es decir, la uretra, pues suele ser la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria con la que convivimos perfectamente en el intestino, pero cuando hay esas circunstancias y la Escherichia coli llega a la uretra, la infecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas infecciones? Lo primero de todo, comer bien. ¿Por qué? Porque si comemos bien, una, reparamos los tejidos, que todos los tejidos tienen un turnover, es decir, un recambio incluido el de la uretra y la vejiga, y fabricamos anticuerpos. Los anticuerpos, que son los que nos defienden de las infecciones, son proteínas y se fabrican con aminoácidos, que solo están cinco horas en la sangre, con fósforo, con magnesio. Y para fabricar estos anticuerpos, tenemos que comer proteína, desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque los aminoácidos solo están unas cinco horas en la sangre. Y tenemos que tomar magnesio si damos síntomas de falta de magnesio, como son calambres, cansancio, contracturas, el párpado que baila, arritmia, taquicardia, todos esos son síntomas de falta de magnesio. Hay que tomar magnesio, que va muy bien, el que os hemos ofrecido siempre, y el que ahora llamamos también magnesio total, que son unos comprimidos que también van muy bien. Y, ¿qué más podemos hacer? El pH de la piel es 5,5. El pH significa la acidez o alcalinidad de una sustancia. En este caso, estamos hablando de la piel. Si además sudamos, el pH puede bajar a 4,5. Entonces, en ese pH 4,5 o 5,5, las bacterias se reproducen perfectamente. Entonces, se multiplican, pues más o menos cada 20 minutos se duplican, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo podemos ayudar a esos anticuerpos, a esa reparación de los tejidos? Cambiando el pH. ¿Cómo podemos cambiar el pH? Pues nos podemos fabricar con, por ejemplo, con papel de váter blandito o con clines. Nos podemos hacer, pues, como unas banditas que las espolvorean con carbonato de magnesio. Y esos, vamos a llamarles, que no tienen plástico, que son solo de papel, ya os digo, se pueden usar clines o papel de váter muy blandito. Se espolvorean bien con carbonato de magnesio y el pH pasa a 9,10. Es decir, de 4,5 a 5,5 hemos cambiado el pH a 9,10. Y en ese pH ya ni se reproducen ni viven bien esas bacterias. Y fijaros bien, he conocido muchas personas que tiempo atrás con cistitis han orinado azul, han orinado naranja, porque les han dado cantidad de medicamentos que incluso cambiaban el color de la orina. Y había una señora de La Rioja que vivía en un pueblo. Las personas que viven en un pueblo son amigas de los médicos. Y los médicos se atreven a decirles cosas más caseras. Le decía, mira, cuando tengas cistitis usa bicarbonato sódico. Te haces en el bidet, pones bicarbonato sódico y verás que te mejora. Y me decía, me decía, señora de la justicia, ningún medicamento, lo que me iba bien, era lo que me decía el doctor. Me ponía bicarbonato sódico, me hacía varios lavados al cabo del día. Con esa, eso, ¿qué hacía el bicarbonato sódico en el agua? Subir el pH a 9,10. Pero esto, el hacerlo, el espolvorear, el hacer un salva-slip y espolvorearla con carbonato de magnesio, os permite cambiar el pH, por decirlo así, a lo largo del día. Podéis cambiar el salva-slip cuando queráis. Y no tiene la incomodidad de tener que lavarse continuamente en el bidet. Creo que os irá bien. Y luego ese carburante de magnesio, incluso lo podéis tomar con zumo de naranja, con yogur, y os suministra también magnesio, igual que el que se toma en comprimidos, igual que el que se toma de otra manera. Hasta otro rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!